Somos un país de músicos, un país de artistas, un país con muchísimo talento. Nosotros amamos la música y como estamos llenos de gente talentosa y a lo mejor creéis que sois uno de esos talentos, no dudéis por favor en apuntaros a Movistar Soul. Atrévete. Se trata de un concurso en el cual se van a dar oportunidades a nuevos artistas, a nuevas bandas, artistas emergentes. Lo podéis ver de Movistar Plus y os podéis estar también ahí. ¿Qué va a pasar ahí? Pues que espero que se registren un montón de cantantes increíbles, que conectamos nuevas voces que no conocemos todavía. Si a ti lo que te gusta es descubrir nuevos grupos, también podrás votar por las canciones, por los artistas que más te gusten, en la plataforma Living Ups de Movistar Plus. Si tienes un proyecto musical y cumples con todos los requisitos, no dudes en apuntarte para que podamos conocerte. Y bueno, nosotros sabemos que existen un montón de artistas emergentes que cada día nacen con ganas de que los escuchen. Y si tú sientes que eres uno o una de ellas, no dudes en apuntarte para que nosotros podamos escucharte y conocerte. Pues nada, lánzate y aquí esperamos tus propuestas, tus canciones en Movistar Sound Atrévete. Gracias. Gracias. Gracias.